¡Qué bonitos colorines! Cuando se encuentran ambientes, unos tomando cerveza y otros su presidente. Unos tomando cerveza y otros su buen presidente. ¡Qué bonitos colorines! Con sus mujeres hermosas, que bonitas camarines Con sus mujeres hermosas, cuando las miro sentadas Parecen dos mariposas Cuando las miro sentadas parecen dos mariposas Cuando las miro sentadas parecen dos mariposas Por eso te estoy cantando con todo mi corazón Por eso te estoy cantando con todo mi corazón Música Música Música